Y hay un tema muy interesante del que quiero hablar Y hay un tema muy interesante del que quiero hablar Y es el nuevo Nintendo Switch OLE ¿Verdad que es como? Pues le han nombrado al nuevo Nintendo Switch Porque muchas personas me han pedido que suba O que hable acerca de cual es mi opinión honesta y sincera de la consola Y es por eso que el día de hoy voy a darles mi opinión honesta y sincera de la consola Por supuesto, si creo que es conveniente comprarla Si me gustó, si no me gustó, que esperaba, que pasó con todos los rumores Etcétera, etcétera, etcétera O sea, todo eso lo vamos a abordar en este video Pero antes de ir para allá, recuerda dejar de una vez tu like Suscríbete para que seas parte de la familia Y para que de esa manera puedas apoyarnos también ¿Verdad? Por supuesto Dando a conocer más el canal Recuerda dejar tu like, suscríbete Y de esa manera también participa para llevarte un Xbox Series Ese que te voy a regalar cuando lleguemos a los 120.000 suscriptores Y por si esto fuera poco También recuerda que cada mes tenemos un sorteo de un juego nuevo El que tú quieras Para que te lo lleves a tu casa Habiendo dicho esto, mis estimados amigos Vámonos directamente al tema que nos trae el día de hoy Que es el Nintendo Switch OLED Nintendo por fin se ha dignado a mostrarnos la revisión del Nintendo Switch Por supuesto, después de muchísimos años De que, bueno, muchísimos años Pero en los últimos meses se intensificó La cantidad de rumores que se filtraban por diversas compañías No solamente Bloomberg Sino también insiders reconocidísimos Como Emily Rogers, Nathan Drake Y muchos más salieron a hablar del tema Y salieron a decir, si viene una revisión, etc, etc Muchos de ellos agregaron que esta iba a contar con una tecnología DLSS O sea que el chip NVIDIA Tegra Que iba a incluir, iba a ser un NVIDIA modificado Que iba a tener Tensor Cores Que te iba a permitir elevar a 4K Pues absolutamente todo Y todo ese rollo, ¿no? Resulta que no Nintendo salió y dijo Nada más le cambié la pantalla Oye, pero algo Nomás la pantalla Pero no le metiste algo ahí La tarjeta gráfica La pantalla No puedes, ya sé La pantalla Neta, la pantalla Güey, yo creo que Nintendo Es de los que compran las cosas Ya saben, de las que se encuentran Baratas Y las usa en sus productos Yo creo que esas Esas pantallas Fueron pantallas que no se utilizaron en celulares Samsung, güey Porque Samsung fue quien se las vendió Y dijo Pues te las compro ¿Cómo ves? Véndeme las baratas Y dijo Samsung Va Y se las compró, güey ¿Sabes? Y así armó Su nueva Nintendo Switch Sino que esta Pues es una consola Que si bien muchos esperábamos Alguna especie de upgrade Por parte de Nintendo Pues no se dio, ¿verdad? Y eso lo esperamos Porque estuvimos escuchando Estuvimos leyendo Estuvimos informándonos De un montonal de rumores Que hablaban acerca De un upgrade Que iba a ser Supuestamente Un salto bastante significativo Entre consola Y consola Lo que ha provocado Un descontento general Al no ser así Porque muchas personas Esperaban muchas cosas Entre ellas Nosotros Que nos dedicamos A comunicar Absolutamente todo esto Ahora Debo aclarar una cosa Que es súper importante Nosotros no hacemos Los rumores No es que esté yo En un escritorio Diciendo Voy a decir Que va a tener Esto No, no estamos así Nosotros Somos nada más Unos comunicadores Nosotros informamos Acerca de las personas Que las personas Que si están cerca De Nintendo Y que han hablado Muchas veces Y que han atinado Muchísimas veces Hablan Entre ellos Emily Rogers Y Nathan Drake Que debo decir Que ellos dos Le atinaron Porque ellos dos Dijeron No le atinaron Lo sabían Porque ellos dijeron Viene una revisión De Nintendo Switch Y viene Metroid En 2D Le atinaron Le atinaron Le dieron al clavo No fallaron Ellos no hablaron De 4K Ellos no hablaron De todo ese tipo De cosas Jamás Ellos simplemente dijeron Tenemos información Que va a venir Pum Tal modelo No Sin embargo Nathan Drake Había hablado anteriormente De que iba a haber Los modelos Etcétera Yo no voy a hablar De eso ¿Por qué? Porque es un tema Que ya deberíamos De también dejar A un lado Debido a que ya O sea Ya Ya en este punto De la vida De Nintendo Switch Casi 5 años De lo que deberíamos De estar preocupándonos Y estar pensando Es quizás En la próxima Generación De Nintendo Switch Tranquilos Que no voy a hablar De eso Tranquilos Pero Ciertamente Va a llegar Y muy probablemente Esas capacidades Que se han estado Rumorando Y que se habían estado Hablando Era en realidad De la próxima Consola de Nintendo Y no de la revisión Probablemente Como dijo Nathan Drake En marzo Aproximadamente Las conversaciones Se cruzaron Amigos Y eso provocó Una confusión En el que las personas Creían que la revisión Era que iba a traer Gráficos en 4K Que iba a traer Un chorro de cosas Y resulta que no Que al final Solamente le cambiaron La pantalla Y Sam se acabó Era necesario Un upgrade ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea Cuando fue La La transición Entre Nintendo 3DS A 3D A New Nintendo 3DS Hubo muchas cosas nuevas Le agregaron Una palanca nueva Le agregaron Más memoria Le agregaron Una mejor pantalla Le agregaron Un montonal de cosas Un mejor 3D Etcétera ¿Por qué no? Creo yo que nos hubiéramos Merecido quizás Como usuarios Una cosa un poco mejor Esto generó Mucho descontento A nivel general De que las personas Estaban muy enojadas De que no les dieron Las cosas que ellos Estaban esperando Cuando en realidad No se están dando cuenta Que precisamente Eso Que no nos dieron Es lo mejor Que pudo haber hecho Nintendo ¿Y por qué te lo digo? Si amigos El Nintendo Switch OLED Es la mejor cosa Que Nintendo nos pudo haber ofrecido En este momento Porque Hay casi 90 millones De personas Que nos compramos Nuestra Nintendo Switch Desde el inicio Y algunos hemos comprado Inclusive nuevas consolas De Nintendo Switch Que Nintendo No nos ha dado la espalda No nos ha dejado atrás No nos ha hecho Usuarios De segunda Como muchas otras compañías Si lo han hecho Anteriormente Sacando Entre ellas Nintendo También Ojo no Yo no estoy defendiendo A Nintendo De hecho estoy diciendo Ya Nintendo Pudiste haber hecho más Pero Se respeta Porque es lo mejor Que pudieron haber hecho Desde un punto de vista Mercadológico Es lo mejor Es lo mejor Que pudieron haber hecho Inclusive Nintendo Lo hizo con el Nintendo 3DS Que podías jugar Xenoblade ahí Y otros juegos Que no podías jugar En otras cosas Sin embargo Sin embargo No lo hizo Y eso fue la mejor decisión Que pudo haber hecho Nintendo De solamente ofrecer Una opción premium Para aquellas personas Que buscan Una mejor experiencia Sin dejar a un lado Todos aquellos Que ya contamos Con una consola De Nintendo Switch Es lo mejor Y aún así Hay gente Que está enojada ¿Por qué? Porque esperaban más Ciertamente Las cosas que se hablaron Por parte de Bloomberg Las cosas que se hablaron Por supuesto Por parte De ensambladoras En China Que esto es 100% real Y prueba de ello Es que Nintendo Acaba de ser demandado Hace poco Porque en una de sus fábricas Ahí había Trabajos forzados Etcétera Unas ondas Unas ondas medias Irregulares Con respecto a su fuerza De trabajo Que no por cierto No solamente fue a Nintendo Si no fueron varias compañías ¿Verdad? Fueran varias compañías A las que demandaron Entre ellas estaba Nintendo Pues de ahí salió Esa información ¿Sabes? De que efectivamente Va a haber una Con mejores componentes Etcétera, etcétera Pero muy probablemente Esta consola Ya no vaya a ser Para esta generación Probablemente Eso que se filtró Eso que llegamos a escuchar Si vaya a ser Para una consola de Nintendo Pero no para esta generación Quizás Para la próxima generación Lo que tendría también Demasiada lógica Porque los componentes Porque las características Porque de lo que se hablaba Eran cosas muy sacadas De onda Que ciertamente Si nos ponemos a pensar Objetivamente Iba a dejar Muy atrás A los usuarios De Nintendo Switch Que tienen en la actualidad Una consola Los iba a dejar Muy atrás 4K 60 cuadros por segundo Neta Obviamente Obviamente los iba a dejar Muy atrás Y además Por el punto de vista Del precio Nintendo no lo hubiera Podido sacar ahorita Recuerden Que Nintendo tiene Este pensamiento De tecnología barata Con un uso muy creativo Esa tecnología No es barata Y todavía no está Optimizada al 100 Para poder lanzarlo Ni a unas tarjetas Más nuevas Como la 3080 Etcétera Etcétera Siguen todavía Experimentando con esto Por lo tanto Sacar una tecnología así Hubiera sido un poco complicado Y más Cuando armar una computadora Que tenga esa capacidad Es un poco delicado Ahora imagínatelo En una tablet Que te la tienes que llevar A todos lados Y meter en una mochila Y subirla de tingual tango A todos lados Hubiera sido muy complicado Y sobre todo Hubiera sido Mucho más caro Ya te pones a pensar Objetivamente Acerca de las cosas Que se necesitaba Para poder tener Una consola Como la que se estaba Rumorando Hubiéramos tenido Que pagar unos 499 dólares Lo mismo Que están pagando Las consolas De nueva generación Porque ya no iba a ser Una Nintendo Switch Revisión Iba a ser Una nueva Nintendo Switch Iba a ser la Nintendo Nintendo Switch 2 Que te aseguro Que va a llegar Eventualmente Cuando cuando Se abaraten las cosas Afortunadamente En estos días Tal y como lo he estado Cubriendo Precisamente En lo que son Los videos de noticias Ya los precios De las tarjetas gráficas Están bajando La demanda Ya no es tan alta Y esto por todos Los trancazos Que se le ha metido Por parte de la ley A las personas Que han estado Digamos que Metiéndose muchísimo En el mundo De la minería De criptomonedas Y todo este rollo Y ya les han metido Varias regulaciones En varios países Por lo tanto Al parecer La escasez Ya se va a ir disminuyendo Cada vez más Hasta que va a llegar Un momento En el que esa tecnología Por fin va a ser accesible Para alguien Como Nintendo Que busca usar Tecnología Muy, muy, muy barata Y Nintendo No lo hace Porque sea codo Es una cuestión De ideología Reggie Fields Me lo dijo En una de sus entrevistas Nosotros no estamos buscando Pelearnos En un mar de sangre Como lo hacen Las demás compañías Playstation Contra Xbox Contra PC Master Rise No lo hacen así Ellos van por otro lado Si lo que tú buscas Son gráficos Nintendo nunca Lo vas a encontrar Nintendo Se ha topado Con pared Tristemente Las veces Que ha querido utilizar Tecnología de punta En sus consolas Lo vimos en el Nintendo 64 Lo vimos con el Gamecube Nintendo usó Toda la carne En el asador Y que por cierto Eran consolas preciosas Y al día de hoy Siguen siendo consolas Increíblemente hermosas Sin embargo No vendieron nada Precisamente porque Se fueron Con mucha tecnología Pero con formatos Poco prácticos Por ejemplo El Nintendo 64 Mucha tecnología Formato obsoleto Cartucho El Gamecube Mucha tecnología Formato inutilizable Los mini discs Por el amor de Dios Nintendo Cuando ya los DVDs eran Lo que se tenía que usar Entonces Nintendo Siempre ha querido Optar por ese tipo de cosas Por una cuestión De temor A que le suceda Lo que le pasa A la competencia Que piratean Absolutamente todo Y aquellos que me digan Que no es cierto Que nunca tuvieron Una Playstation 1 Chipeada Con una torre De discos Les caen el hocico Porque no les creo Absolutamente nada Ok Por miedo Nintendo no optaba Por eso Y se perdió de mucho Ahora Nintendo Le quedó Esa mala experiencia De usar Gran tecnología Y ha decidido Utilizar tecnología Barata Mano de obra barata Escucha bien mal Pero pues es la verdad Para sacar las cosas Más varas Y que tú puedas Adquirirlas Ahora Yéndonos de lleno Esto ya fue con respecto A los rumores Va Ya hablamos de los rumores Otra cosa Nosotros informamos Nosotros no formulamos Los rumores Eso espero que quede claro Son los insiders Y nosotros Mientras seamos un canal De actualidad Obviamente Vamos a tener que estar hablando Acerca de lo que Esos insiders Están hablando Si les daremos O no les daremos Más importancia De la que se debe Eso también Corresponde a nosotros Y es responsabilidad De nosotros Como creadores de contenido Y aquellos que no lo reconozcan Pues simplemente están mintiendo Nosotros Cuando hemos hablado de rumores Siempre hemos especificado Una y otra vez Son rumores Son rumores Son rumores Y de esa manera Se deben de tomar Cuando es un rumor Sin embargo Hay gente que se lo ha tomado A pecho Y ha dicho esto es verdad Y han salido decepcionados Sucede ¿Tú crees que yo no quiero Tener una Nintendo Switch Que esté bien mamalona Y que pueda competir De mínimo Con el Playstation 4 En gráficos Claro que quiero Es mi sueño Que Nintendo Se pueda levantar Tecnológicamente Al mismo nivel Que las demás consolas Claro que lo sueño Claro que lo anhelo Pero Nintendo Nintendo no es ese rollo Nintendo va por su propia ideología Y él sabrá lo que hace Muy probablemente Vayamos a ver videojuegos Fotorrealistas En cuestión de años Unos tres años Y Nintendo Vaya a seguir sacando Sus juegos tipo mitopía Y más vale que te hagas La idea de que eso La idea de que eso va a seguir sucediendo Porque Nintendo Es una compañía Que no está compitiendo Por tener La mejor tecnología Ellos están compitiendo Por tener la mejor diversión Y la mejor experiencia Pero ya llega un momento Que quieras o no La tecnología Te limita Para poder alcanzar Nuevas experiencias De juego Entonces ya cuando La tecnología Te impide alcanzar Un factor de diversión Específicamente Hablando de los Store parties Porque hay muchos Que quieren sacar Sus juegos en Switch Pero no pueden sacarlos En Switch Entonces es cuando Ya dices Creo que es momento De sacar algo nuevo Nintendo por lo visto Él dice Yo estoy bien aquí En mi azotea Asoleándome Chidori Con un coco a un lado Pretendiendo que estoy En Puerto Vallarta Está chido Esa es la filosofía De Nintendo Total Existe el juego En la nube Puede ser Y puede ser que no Porque también Si Nintendo fuera consciente De que El servicio en la nube No llega a todos lados Lo expandería A todos los países Pero hay países En los que no tenemos Acceso a ese servicio En la nube Prueba de ello Es Resident Evil 7 Que se lanzó Solamente en Japón Y solamente en Japón Lo puedes jugar Y solamente con una cuenta japonesa Y que si lo intentas jugar Aquí en América Es un desastre Total Completo Absoluto Terrible Pésimo Y ustedes lo saben Entonces esperemos Que si Nintendo Por lo menos Va a decidir Que no quiere Upgradear su tecnología Porque es bien Pinche cara Que por lo menos Nos brinde un servicio En la nube decente O algo como Lo que está haciendo Xcloud Que mis respetos Esos güeyes van apuntando Al futuro Van apuntando al futuro Pero también ofrecen Una oferta tecnológica Para aquellos que somos Un poco más renuentes A soltar Esa época En la que tienes instalado Tu juego Y consideras que es tu juego Porque lo tienes instalado Y que no termine siendo Todo un Netflix De videojuegos ¿Tiene algo a su favor Nintendo? Si Si Tiene todas sus exclusivas Y mientras tenga sus exclusivas A nosotros nos va a tener ahí Y con lo que respecta A Nintendo Switch OLED Nintendo Switch OLED Edition Yo les puedo decir Que me encanta la consola Me fascina También Ya habiendo dicho esta crítica ¿Verdad? Me fascina la consola Me encanta el diseño Está precioso ¿Pudieron haber hecho más? Si No borraron totalmente los bordes Ahí siguen los bordes Nada más lo redujeron un poco Me hubiera gustado Que fuera toda la pantalla completa Y creo que se hubiera visto Precioso ¿No lo hicieron? Pues quien sabe por qué Pero simple y sencillamente Decidieron no hacerlo ¿No? ¿Por qué? ¿Para qué? No lo hicieron Me hubiera gustado Que tuviera Algo extra Algo extra Que justificara Esos 350 dólares Porque si tú me estás hablando Que la pantalla Es tu pretexto Para subirlo de 299 dólares ¿En cuánto está El Nintendo Switch? 299 dólares ¿No? Bueno De subirlo de 299 A 350 dólares Es una pantalla No más Para mí no es Un pretexto Para poder gastar En una nueva consola Ahora George Objetivamente ¿Qué piensas de la consola? ¿Está preciosa? ¿Tiene un puerto de Ethernet Hermoso? ¿Tiene un mejor diseño? ¿Sonido mejorado? Va a estar padrísimo Y va a ofrecer una experiencia increíble Para aquellos que se la quieran llevar A todos lados Ya sacaré un video De lo bueno Y de lo malo Que tiene la consola Pero la opinión Es que está hermosa La opinión es que La voy a comprar ¿Y por qué la vas a comprar? George Si ya tienes una Nintendo Switch Por el canal Ah O sea no la vas a comprar Porque quieres comprarla No La voy a tener que comprar Porque nosotros Nos dedicamos Precisamente A darles a conocer a ustedes Todo lo que tiene que ver Con una consola Y si esa consola sale Obviamente la vamos a cubrir Y obviamente Voy a tener todo aquí Para ustedes La información Acerca de esa consola Pero porque es una cuestión De trabajo Si me preguntaras a mi Como usuario George Tú te la comprarías Mi respuesta sería un tajante No ¿Por qué? Porque yo ya tengo una Switch Y como creador de contenido Todo lo que trabajo El 99% de mi trabajo Lo hago en el dock Bueno Tanto es así Que la otra vez Hice un video De un error que tuvo Mi Nintendo Switch De píxeles muertos Que creí que eran píxeles muertos Y eran píxeles inactivos Que viendo videos Y utilizándolo en portátil Se arregló Tanto así No la uso en portátil Y con la pandemia Pues menos Hijo Me la paso en casa Pero si tú eres una persona Chidori Que te la pasas en la calle Y quieres tener una mejor experiencia Para ti es perfecta la consola Para ti es perfecta Y ahí si tienes que comprártela Entonces Me la voy a comprar Sí Porque tengo que traerla al canal Y por una cuestión De coleccionismo también Porque quiero coleccionarla ¿Sabes? Porque no va a ser la primera Ni la única revisión De Nintendo Switch Hay quienes dicen Que Nintendo Switch Es la primera revisión que tiene Y no saben de lo que están hablando El Nintendo Switch Ha tenido cuatro revisiones Cuatro revisiones Desde que salió La Nintendo Switch original Después vino la Nintendo Switch Que utiliza la Tegra Plus ¿Verdad? Que fue precisamente La que se sacó Para que no piratearan la original Y que tenía una mejor pantalla Ligeramente mejor Tenía mejor batería Etcétera La consola roja Ya lo ubicas ¿No? Bueno La Switch Lite Y esta Switch Ha tenido cuatro revisiones El Nintendo Switch ¿Y tú crees que no ha tenido revisiones? Cuatro revisiones Podríamos agregar una quinta Que fue invisible Esta está entre la primera Y la segunda Que quitaron ciertos elementos De la primera De Nintendo Switch Porque era muy fácil Piratearla Y la quitaron Y ahí Pero esa no la voy a contar Si quieres Cuatro revisiones Oficiales Ya De Nintendo Switch En cuatro años Cuatro revisiones ¿Tú piensas que va a ser la última? Nada más quiero preguntarte ¿Tú piensas Que a mitad del ciclo de vida De Nintendo Switch Tal y como lo ha dicho Shuntaro Furukawa Varias veces Ni siquiera te voy a contestar Yo la pregunta Voy a dejar que tú La contestes ahí en los comentarios ¿Tú piensas que sin cuatro años Ha tenido cuatro revisiones? ¿Va a ser la última revisión De Nintendo Switch Faltando otros cuatro años Aproximadamente De vida de la consola? Respóndemelo Y con eso termino este video Me encanta la consola Es genial Es preciosa Es increíble Y se va a ver muy hermosa Y para ti Que vas a entrar a este mundo De Nintendo Switch Que no tienes una Nintendo Switch Es un excelente entry level Para que la compres Y la tengas Y seas early adopter Desde el primer día Y la tengas ahí Para echarle ganas Con tu Nintendo Switch nueva Y la presumas Va a estar brutal La voy a comprar Porque la tengo que comprar Por colección Y porque tengo que traerla al canal Pero Como desde el punto de vista De usuario No considero Que sea una excelente decisión Realmente Comprarte una nueva consola Si tú te estabas Así como que Con el pendiente de Híjole Ah Si eres muy inseguro No me dices Es que le van a venir A dar en la mouser A mi Nintendo Switch Porque ya va a salir La nueva Despreocúpate Y si eres de los que juegan Doc Más despreocúpate Porque no vas a tener Absolutamente Ninguna cosa nueva O sea La única cosa nueva Realmente nueva Era lo de adaptador Ethernet Yo compré el adaptador Ethernet Por 350 pesos Tú lo puedes comprar también Y lo puedes tener Y ya Entonces Hay muchas cosas increíbles Y hay muchas cosas Que hay que replantearte En este caso Con respecto a la nueva Nintendo Switch OLED De que es un producto hermoso Lo es De que va a vender Tremendamente Pues lo mismo hubiera vendido Si nada más hubieran hecho Una Nintendo Switch edición blanco Si o no Lo mismo hubiera vendido Ahora Agárrate Porque ya mejoraron La Nintendo Switch normal Tú piensas Que el Nintendo Switch Lite Se va a quedar como está Neta piensas Que el Switch Lite Ahí ya quedó El Switch Lite Así se va a quedar No Obviamente La pantalla Va diseñada Para lo que es Portátil Totalmente Y muy probablemente Vayamos a ver Al ratito La Switch Lite Ole Va a suceder Va a pasar Me creen un montón De cosas Y preocupaciones La Nintendo Switch nueva Por Cuestión de la pantallita Esta Que se puede llegar a quemar Puede haber Atención de De píxeles Obviamente Como son píxeles orgánicos Siempre se les hace Una viñeta oscura Alrededor de la pantalla O sea Hay un montón de cosas Que a mi como consumidor Me preocupan Y que considero Hasta cierto punto Superior a la Nintendo Switch Que ya tengo Antes que La nueva que va a salir Entonces Es un tema muy interesante Es un tema muy escabroso Es un tema que tienes que considerar Desde el punto de vista Obviamente De consumidor También ten en consideración Que todos los productos Están diseñados Para que te duren un rato Nada más Que al ratito Vas a tener que comprar otro Y así, así, así Consecuentemente Pero nos quedamos Con ese pensamiento ¿Les parece? A mi me encantó Si a ti te gusta Cómprala Si puedes Y tienes La lana para hacerlo Cómpratela Cómpratela Sin pensar Si quieres Upgradearte Dale No hay bronca Si eres un creador De contenido Pues para qué Te lo digo Desde el punto de vista Como creador de contenido ¿Para qué? ¿Por qué crees Que yo me compré Un Xbox Series S? ¿Para qué quiero 4K Con la mayor tecnología Con 2K Y 120 cuadros por segundo? ¿Qué es lo que me ofrece El Xbox Series S? Soy feliz y contento Para crear todo mi contenido digital Para hacer los streamings Y más Y me sobra ¿Por qué crees Que no me he comprado El Playstation 5? ¿Por qué todos los juegos Están saliendo en Playstation 4? Son decisiones inteligentes De compra Entonces de la misma manera Te digo a ti Calcula tus gastos bien Si realmente te urge Si realmente estás muy inseguro Con respecto a tu Nintendo Switch Cómprala La otra la podrás vender La podrás regalar Lo que sea ¿Sabes? Y compra Yo la voy a comprar Claro que la voy a comprar Pero desde el punto de vista De usuario Pues no me convendría La neta No me convendría Quedarme con mi Switch Que tengo ya Tiene todo lo que estoy buscando Pero Esta tiene sombrero nuevo ¿Será que un día veamos 4K en una Nintendo Switch? Sí Sí va a pasar Pero va a ser en su sucesora Que es muy probablemente De lo que se ha estado hablando Desde el principio Hasta aquí dejamos este podcast Espero que te haya gustado Deja tu like Si te gustó Recuerda suscribirte Para que seas parte de la familia Y nos vemos En el próximo capítulo De Según el George O el George New No sé dónde voy a subir esto Pero donde sea que sea Espero que lo disfrutes Un montón Suscríbete Para que seas parte de los giveaways Y ahora sí Émonos Yo solo quiero bailar en YouTube Para tener un millón de subs Así que deja tu like gigante Suscríbete y compártelo Así cada vez seremos más grandes Con campanitas, kawaii y pugs Sé bienvenido a esta gran familia Lo más importante eres tú ¡Suscríbete y compártelo!